Aprovechando la reunión esta, la segunda edición de la reunión que iniciamos el año pasado, las dos sociedades científicas, como he comentado en la inauguración, es decir, la Sociedad Española para Estudios de los Pastos y la Sociedad Española de Geobotánica, pensaba que podría ser un buen momento, un buen lugar para dar a conocer una estructura que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis ni que existe y que es un marco, pienso, es un marco internacional, en este caso a nivel europeo, pero vamos, internacional en cualquier caso, donde podemos expresar nuestras opiniones y nuestros problemas porque pienso que de esta forma todos saldríamos ganando. Se trata de un grupo de trabajo, que bueno, que se llama grupo de trabajo euroasiático de los pastos secos, que es como empezó, empezó siendo europeo, ya se transforma en euroasiático, empezó siendo pastos secos, pastos serofíticos, van a abandonar, inmediatamente va a desaparecer, creo en la próxima reunión, el adjetivo de seco, serofítico, porque es el estudio de todos los pastos, de todos los pastizales, praderas, pastos, praderas, juncales, es decir, todos los términos que nosotros podamos aplicar en castellano, que en otras lenguas también existe, como base de la biodiversidad de los temas que estamos estudiando aquí, no solamente de la diversidad, sino de entender cómo funciona, es lo que decía Pedro, en la pata ecológica de cómo está funcionando eso, cómo se maneja eso, cómo se transforma, cómo nos podemos beneficiar, es decir, el feedback que siempre existe. Se lamentaba de que la diapositiva o algunas estaban en inglés, yo me lamento que todas están en inglés, porque claro, yo pinché a Idoia Iurrum, que además creo que era la secretaria ejecutiva del grupo, para que viniera aquí a hacernos la presentación, y ella me contestó que imposible, ella está en la Universidad del País Vasco con cargas docentes, y entonces me lanzó la pelota y dice, bueno, yo te preparo la presentación y la llevas tú. Yo encantado de presentarla y de daros a conocer este grupo. Bien, el grupo este surge, lleva trabajando muchísimos años, pero surge como un grupo de trabajo de la Asociación Internacional para Ciencias de la Vegetación, que agrupa, creo que son del orden de 22.000 científicos del mundo, en la Asociación Internacional más amplia, en temas de ciencias de la vegetación, todos los ámbitos de ciencias de la vegetación, y dentro de ella se surgen o se enmarcan distintos grupos de trabajo. El grupo de trabajo del estudio de los pastos, que tiene una importancia, sobre todo en Centro Europa y en Centro Europa Oriental, de hecho, por eso lo de la ampliación neuroasiático, una importancia bárbara, inmediatamente se ensambla como un grupo de trabajo de esta Asociación Internacional, es admitido, por supuesto, y de alguna forma yo lo que vengo a mostraros es a qué se dedican, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus medios de comunicación, cuáles son sus reuniones, cuáles son sus reuniones de campo, reuniones científicas, cuáles son sus publicaciones online, incluso tienen Facebook como la sociedad, o sea, es una cosa muy activa, y animaros a pertenecer al grupo. Es gratuito, libre y voluntario, es decir, no hay que pagar nada, no hay que hacer nada, nada más que simplemente mandar un correo a la persona que lo lleva, inmediatamente entras en el mailing, y la verdad es que el grupo español entró hace unos cinco años con Pilar Rodríguez, que fue una doctoranda mía que mañana va a intervenir, y la verdad es que ya ha habido una sesión de trabajo en España, como ahora veréis, y bueno, pues estamos todos como muy encantados de habernos conocido y de participar en el grupo, ¿con cuáles? Bien, no sé si se leí mucho, pero como va a estar también la presentación, pues ya está. Bueno, pues los objetivos básicos es, pues, completar o recopilar y distribuir toda la información, absolutamente toda la información sobre investigación, conservación y manejo de pastizales, en el sentido más amplio de la palabra, estepas, estepas arboladas, pastizales, prados, todo, todo, absolutamente todo, en el marco euroasiático, euroasiático, ya os digo que el grupo surgió como europeo, pero entra evidentemente Eurasia en el ámbito territorial, y el segundo quizás, de los que me ha preparado y doy ahí, es el que yo le doy más importancia, es estimular la cooperación activa entre todos los países y todos los grupos de trabajo, o sea, cuál sea su objetivo más primordial, intercambiando datos, todos los datos del grupo están en abierto, no hay nada absolutamente cerrado, de pago privado, e intercambiar las experiencias. Dice, no sé si se ve en verde, cubre todos los aspectos relacionados con los pastos, diversidad, animales, hongos, microbiota, suelos, taxonomía, fitogeografía, ecofisiología, biología de las poblaciones, interacciones entre especies, ecología de vegetales, sintaxonomía, clasificaciones, biodiversidad, uso del territorio, lo que comentaba Pedro, los cambios en los usos tradicionales del territorio, agricultura, conservación de la naturaleza, hábitats, servicios, restauración, es decir, todos los aspectos relacionados, el de arriba, ¿verdad? Con los pastos. En el 2009 dice que se incorporó como grupo de trabajo a la IAPS, no como la llamamos. Ahí tenéis un mapa más o menos de la densidad de miembros por millones de habitantes, estas gráficas, estos mapas que les gusta mucho hacer a los europeos para que veáis las julio del 2015, es el conteo y bueno, pues incluso está apareciendo norte de África porque hay una parte del sur del Mediterráneo donde también se está colaborando y como os decía, para pertenecer, simplemente mandar un correo, en este caso a nuestra compañera de Bilbao, Idoia Biur, es decir, estoy interesado en las actividades del grupo de trabajo, este inmediatamente entra uno en el mailing de forma totalmente gratuita. Tiene una página web que os invito a visitar donde absolutamente están recogidas actividades, boletines, nombres, correos electrónicos de personas, especialistas, absolutamente todos, además dice que en el próximo año se va a revisar, es decir, me imagino que será para mejorarla, como no puede ser menos y pues bueno, pues os invito a visitarla. Editan un boletín, un boletín que me parece que no será cuatrimestral o algo así, también está en abierto el boletín donde se recogen actividades, memorias, tanto pasadas como futuras y donde es un foro de debate totalmente abierto para todos los miembros. Está ese boletín, está recientemente incluido en Resargate, que es el portal que lo bendice todo, si está ahí, ya eres alguien, ¿no? Y aparece ya reseñado el boletín del grupo de trabajo sobre los pastos euroasiáticos, bueno, pues si alguien quiere la dirección, pues se mete, pero bueno, en cuanto uno teclea en cualquier buscador, las claves, ahí está. El boletín incluye algunos trabajos de investigación, algunos, aunque sean cortos o propuestas, breve, tiene una sección de revisiones de libros, una sección de foro abierto, es decir, tiene muchísimas secciones, ya os digo, que es visitable de forma gratuita. Bien, quizás lo más interesante de comentar son las actividades físicas, es decir, el vis-a-vis del grupo. Esto se resume en dos tipos de intervenciones, lo que son las conferencias y lo que son los trabajos de campo. Las conferencias son anuales y, bueno, pues están, por supuesto, organizadas en torno a la temática amplia de los pastos en el Paleártico, como dice, ¿no? Han sido, llevan 14 ediciones, como dice ahí, 14 ediciones. Ha habido ya una en España, concretamente en Navarra, y está prevista, pues no sabemos si en un par de años, o así que traigamos una a España central, donde evidentemente pediremos la colaboración de la Sociedad Española para estudiar los pastos para su organización, porque están interesados en venir a estudiar la biodiversidad pastícola del centro de España, y donde, como dice Ido ya, esperamos veros a todos vosotros. La conferencia va a ser en junio del año que viene, en los apeninos centrales, en Italia, en toda la parte central de los apeninos, y en la página web, me imagino que el que quiera participar, pues puede hacerlo sin ningún problema, inscribirse y tal. Ahí tenéis algunas imágenes de las últimas reuniones, pues en Navarra en el 2014, en Polonia en el 2015, Serbia en el 2016, y en los apeninos en el 2017. Las reuniones son, como veis, en pequeño número, o sea, no son macrosimposios, como puede ser el de la IAPS, que también es anual y que participan 3.000 personas, con sesiones simultáneas, etc., sino que son grupos de trabajo de campo, muy estructurados, muy disciplinados, y que durante el tiempo de la reunión, con sesiones 4 o 5 días, se dedican al estudio intensivo de una zona, o sea, o se mueven en función de la diversidad que se piensa estudiar, y se trabaja intensamente, desde luego, doy fe de ello durante esos días. Ahí tenéis, por ejemplo, una foto de trabajo en los prados de las sierras de Navarra, donde siempre hay un responsable, unas fechas, mirad, 16 participantes de 10 países, y donde ya se van aquilatando los resultados que se ponen en común, que se contrastan con resultados de otros años, con áreas similares, y hay una interactividad de datos impresionante. Ahí tenéis algunos datos sobre la reunión de Polonia, 16 participantes de 6 países, o en Serbia, donde ya hay 22 participantes de 11 países, o la más reciente de este mismo año, en junio, con 22 participantes de 9 países. La metodología de estudio de los pastos que tiene este grupo es muy severa, ahora os daré algunos flashes para que la podáis retener, pero si queréis más detalles está muy bien especificada, para que todos los estudios que se realicen sobre el campo y el terreno sean homogéneos, y por tanto comparables de un país a otro, es decir, no que cada uno se invente una metodología, está muy, 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 muy aquilatada y muy restringida. Ahí tenéis, por ejemplo, algunos datos sobre las últimas reuniones, aunque veo que falta alguno en cuanto a altitud. Fijaros que el estudio, en el caso de la reunión de España, el 14, o en el caso de Siberia, o en el caso de Ucrania, se estudiaron 200, 100, 139 parcelas, con un estudio de diversidad, que incluye desde hongos, animales, insectos, todo lo que, como dice el dicho castigo, ave que se mueve, ave que vuela la cazuela, es decir, todo lo que pasa por allí se estudia, absolutamente todo. El próximo está en julio del 2018, el próximo seminario de campo, en los Alpes orientales de Austria, lo organiza Martin Mannen, me parece, que vienen sí de Austria y Alemania, y bueno, pues si alguien está interesado, ya digo, IDOYA o en la página web directamente, ya tienen seleccionadas las parcelas que se van a estudiar en estas zonas, y el estudio, la verdad, es que es bastante interesante. Ahí tenéis una prospección sobre el futuro de las reuniones, tanto de los grupos de trabajo de las reuniones y como veis aparece dentro de los Nextia España Central, ya nos han enganchado ahí, nos han puesto, pero bueno, no quiero decir que sea obligado, pero sí que nos gustaría traer a nuestro país esta reunión. Y bueno, ya está prevista 18 y 19 en Armenia, es decir, que como muy pronto tendría que ser en el 2020, lo van previendo con muchos años ante la acción para asegurar el estudio. Ahí tenéis un poco el mapa, los claritos son los futuribles y los azules los pasados y el rojo es el del 2018, para que veáis un poco el ámbito geográfico que tiene el grupo. En estas publicaciones básicamente están descritas las metodologías de trabajo, desde cómo estudian las parcelas seleccionadas en cada lugar y luego las publicaciones que dan lugar o que han dado lugar a donde explican muy detalladamente las metodologías. El método de muestre, ya os digo que está absolutamente cerrado y muy restringido, son muy severos en eso e incluye la delimitación de parcelas muy homogéneas en áreas lo más diversas posibles dentro del territorio a estudiar. Y bueno, pues ya lo veis ahí, que sea unos cuadrados perfectos con las diagonales medidas expuestos al noroeste, al sureste, para tener toda la diversidad. Luego se unifican los datos, dentro del propio trabajo de campo se hacen varios grupos de trabajo en función de los expertos que existan. Y bueno, pues hay una serie de diapositivas donde se explica, pero yo creo que no nos vamos a entender desde el modo de cómo se listan los taxones de vegetales, la cobertura, los índices que se le dan, cómo únicamente se recolectan las plantas que no se conocen y a ser posible parten no reproductoras para no dañar a las poblaciones, o cómo se hacen los estudios de biomasa y de estructura de la vegetación, o cómo se tienen en cuenta o se solucionan posibles perturbaciones. No, es que no siempre es homogéneo y planito el suelo, pues cuando aparecen rocas, cómo solucionan esto en cuestión de los factores abióticos o de suelo, cómo se toman las muestras de suelo, porque también toman muestras de suelo, cómo se hacen los boletines donde se van anotando todos los datos de campo, que están totalmente estandarizados para que sean contrastados, y bueno, pues ahí tenéis algunas imágenes del trabajo de campo de estos últimos años, esa foto, como decíamos, del grado vacuno, ahí veis la vaca mirando y viendo qué están haciendo esos individuos en mi territorio, por supuesto, siempre es a cuatro patas, porque claro, el estudio hay que estar siempre al nivel óptico de lo que se está estudiando, si no pierde uno la perspectiva. Y bueno, pues como no podía ser menos, cuando se pone el sol empieza el trabajo nocturno, es decir, elaboración de muestras, preparación del día siguiente, conclusiones, puestas en común, mirad ahí todas las muestras ordenándose, la recolección de plantas, intentando identificar posibles plantas que no se conocen muy bien, o sea, y itinerante, como no podía ser en el buen trabajo de campo, pues todo preparado y todo previsto. Existe una base de datos, una base de datos del grupo, que ya os digo que es de acceso totalmente libre, y a la que podéis acceder y ver toda la actividad y todos los datos que hay, y luego hay publicaciones, publicaciones periódicas, donde está reseñada Tuexenia, dedicada a Tixson, Reynold Tixson, uno de los padres de la geobotánica moderna, Jaquetia, Biodiversidad Conservation del año pasado, donde hicieron un volumen especial relacionado a los pastos esteparios del Paleártico, Ecología, Biodiversidad y Conservación, o Fitocenología, que es otra de las grandes revistas de estudio de la diversidad de la vegetación, que está previsto que, no este ya salió, el que está previsto es el de Applied Vegetation Science y el de Jaquetia, la nueva monografía dedicada a los pastos paleárticos y estepas. Biodiversidad, animales, plantas y hongos, ecología y conservación en este segundo. El grupo tiene, como digo, su Facebook, que es muy, muy, muy activo, y que es donde se reseñan todas las noticias, comentarios, críticas, debates, y que, pues ya os digo que os invito a participar y a conocer, donde es muy, muy, muy interactivo. Entonces, a mí, desde luego, como en este momento presidente de la Sociedad Española de Geobotánica y teniendo a mi lado a Sonia, la presidenta de los pastos, sí que nos gustaría que la participación ibérica fuera masiva o, al menos, en las actividades que se organizaran aquí, contar con absolutamente todos los expertos o los especialistas que aquí estáis muchos días, no solamente desde la clasificación o tipificación de la diversidad de los prados o de los pastos, sino en el manejo, como decía Pedro, que es que se nos, me ha hecho gracia la palabra, se nos matorraliza los pastos, pues evidentemente es la dinámica natural, pero ¿cómo preservamos esas plantas? Que si no, van a desaparecer. Una de las plantas ya amenazadas, como yo le digo a mis alumnos, son las amapolas. La flora arvense, ¿dónde se está refugiando la flora arvense? Que se elimina cada vez que se echan los herbicidas. Y ven unos campos de cereal perfectamente verde y las amapolas en las lindes del cereal allí sufriendo unos puntitos rojos. Es decir, que esas plantas que están adaptadas, perfectamente adaptadas al manejo de esas unidades que llamamos seminaturales, porque la mano del hombre o de los animales que maneja el hombre las está moldeando, son absolutamente necesarias. Y nada más, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿A Daniel? Sí. Daniel, ¿tiene alguna relación, algún tipo de relación este grupo con la European Grasshop Federation? Me imagino que estarán metidos en el S. No tengo datos concretos, pero supongo que sí. Empezó como un grupo de trabajo tal cual y luego ya entraron como grupo de trabajo de la IAS. Y van a cambiar lo del DRAI porque debieron de empezar en la parte esteparia del este de Europa, que son las esteparias. Por ahí lo del DRAI-GRAD. Cuando yo digo DRAI-GRAD, le digo, ¿qué pasa? Que los prados de siega no entran aquí. Y ya me han dicho, no, no, el DRAI se va a abandonar porque, claro, la diversidad en el momento que se amplía el ámbito geográfico es mucho más amplia. Era un poco, el grupo inicial era un poco gente de la FAO, de lo que era la network del sur de Europa. Eso es. Con Corco Eto, con Granada y toda esta gente. Era un poco el impulsor. Fue en España, se presentó la European, entonces European, DRAI-GRAD, se presentó en 2010 en Alicante, en la que organizó reunión de la FAO Segundo Ríos. Entonces, se presentó allí en España y fue donde a muchos ya... Claro, y en el 2009 es cuando se integra en la IAPS, claro. Entonces, surge un poco de lo que es la... Primero del sur de Europa. El sur de Europa y luego ya sí que fueron los países esteparios y Rusia los que se anexionaron, por decirlo de alguna manera, un poquito más tarde. Pero surge de... Incluso Túnez estaba metida casi desde el principio, aunque no era... Pero surge más de Italia, Grecia, España... Sí, los países círculos mediterráneos, que es como siempre el origen de todo. ¿Alguna pregunta más? Como la mayoría de vosotros habéis dicho que sí que estáis interesados en nuestras actividades, recibiréis información de esta reunión. Si esto se cuelga, ahí está todo. En cuanto pongas, salta. También los enlaces a las páginas web y a las publicaciones. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!